A escasas horas de la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, México se posiciona como el triunfador de esta justa deportiva. Hace unas horas los mexicanos nuevamente conquistaron el 1-2 en la prueba de maratón. Maday Pérez Carrillo se coronó con oro y Daniel de Jesús Vargas se quedó con la medalla de plata. Cabe recordar que al cierre de la jornada de este jueves, la delegación mexicana cuenta con 335 preseas. 131 de oro, 116 de plata y 88 de bronce. Durante la jornada, México destacó en la gimnasia de trampolín al obtener dos oros y dos platas. En el box femenil, Guadalupe Solís obtuvo el triunfo en la categoría welter ligero femenino 64 kilogramos. En esgrima, los mexicanos alcanzaron una medalla de plata, mientras que las mexicanas hicieron historia en el polo acuático al obtener una medalla de bronce. Notimex